...la política por la inauguración este sábado del hospital de Maipú. Mientras el alcalde de la comuna asegura que si es inaugurado va a tener que clausurarlo. Desde el gobierno advierten que comenzará a funcionar sí o sí en el lugar de la polémica. Está el periodista Juan Miranda y nos informa. Adelante Juan. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Les vamos a mostrar el hospital El Carmen. Tú ya lo decías, el centro de la polémica. Estamos en las afueras de este hospital. Los vamos a ingresar porque efectivamente el próximo sábado se asegura, este sábado se asegura que va a ser la inauguración del hospital. Pero este hospital ya está funcionando desde ayer durante esta jornada. Incluso se atendieron más de 30 personas en este hospital que fueron derivados de los distintos centros, de los distintos consultorios de la comuna de Maipú y también de Cerrillos. Es un hospital que aseguran desde el Ministerio de Salud va a descongestionar hasta en un 30% la posta central. Y comenzó la marcha blanca, le decíamos, desde la jornada de ayer. Es un hospital que tiene 7 pisos. Es el único en Chile que tiene, acá en este costado podemos ver escaleras mecánicas. Es el único que tiene este sistema. Y además, junto con el Hospital de la Florida y este hospital, son los únicos en Latinoamérica que tienen sistemas mecánicos de atenciones en algunas especialidades. Es bastante moderno. Y durante la jornada de ayer y hoy, entonces, ya algunos vecinos de Maipú y de Cerrillo comenzaron a ser atendidos por los especialistas que en este hospital. Conversamos con ellos y estas fueron sus declaraciones. ¿Qué le pareció el hospital? Muy bien. Las enfermeras, muy simpáticas. El doctor también. Guapo el doctor, ¿no? Sí. Bueno, el hospital lindo, grande. Ojalá que yo hace dos años que estoy esperando una operación acá en el Paula. Que no tenía idea que existía esto. Yo, bueno, averigüé y resultaba que llegué acá, pues, súper bien, pero es una atención maravillosa. Es una larga lista de lo que tiene este hospital. Son 375 camas. Mientras nosotros mostramos, yo les voy contando. 375 camas de hospitalización. Tiene 11 pabellones. Tiene 41 box de consulta. Van a trabajar en este lugar 1.500 personas. Y se ocupó para este lugar. Para su construcción se utilizó una inversión de 155 millones de dólares. Claro, hoy está en el centro de la polémica. Uno, porque este hospital se va a inaugurar, dicen, desde el gobierno, sí o sí, el próximo sábado. Pero desde la municipalidad han señalado que aún no tiene la recepción final este edificio. Por lo tanto, no puede estar funcionando. Conversamos con quien llegó esta mañana a hacer alguna inspección, a conversar con los médicos a este lugar. El subsecretario de redes asistenciales. Este hospital está lleno, está terminado, completo, con autorización para funcionar. De las rejas hacia afuera. Hay observaciones que la concesionaria está resolviendo rápidamente en las próximas 24 horas. Pero que hay un tema de disposición. De disposición a arreglar aquellas observaciones que ellos mismos han levantado. De disposición a recoger y reconocer las actividades y las necesidades de las personas. Sería inédito, a mi juicio, fiscalizar y pasar una multa en un hospital. Creo que sería la primera vez en la historia del país que llega a suceder una cosa de este tipo. Lo ha dicho el subsecretario de salud. Entonces, desde la reja, lo que ustedes están viendo, que es la parte exterior del hospital, el Carmen, hacia el interior, no existe ningún problema. Incluso todas las autorizaciones sanitarias estarían ya dispuestas para que el hospital esté funcionando. Y por eso han señalado que se ha realizado la marcha blanca desde la jornada de ayer. Y se va a realizar sí o sí la inauguración el próximo sábado. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no se ha entregado la recepción final? Y esto tiene que ver con tres aspectos. Uno, afuera, que no lo alcanzamos a ver en este minuto. Pero había un grifo que estaba tapado por una reja. Ese era uno de los aspectos por los cuales no se entregaba la recepción final. Otro, que es por la calle. Hay un tramo de esta calle justo frente al hospital El Carmen que no está pavimentada. Eso sería un segundo aspecto. Y el tercer aspecto por el cual no se entrega la recepción final del hospital tiene que ver con un semáforo que está en proceso de instalación y que todavía no está funcionando. Han señalado desde la municipalidad que no se puede entregar la recepción final por estos tres aspectos y que sigue, si sigue funcionando de esta manera, una manera clandestina, porque no se ha entregado la recepción final, el hospital puede ser clausurado. Escuchemos las declaraciones del alcalde de Maipú. Esto es así si se han cumplido los protocolos respectivos para que esta obra pueda funcionar. Si no se han cumplido, ¿podría llegar entonces a la clausura? Evidentemente, la Ley General de Urbanismo y Construcciones establece que si una obra no tiene recepción parcial o total, puede ser inhabilitada, puede ser desocupada. Eso es lo que establece la ley. ¿La podría clausurar usted? Evidentemente, lo que se puede hacer a través de la dirección de obra, una vez que se hagan los protocolos correspondientes, se puede desalojar la obra porque no pueden haber personas allí hasta contar con los permisos de recepción final. Bueno, aprovechemos que estamos en el exterior del hospital El Carmen y esto es justamente lo que yo les estaba mencionando, el aspecto que ha sido considerado dentro de la dirección de obras de la municipalidad para no entregar la recepción final del hospital El Carmen. Tiene que ver con este tramo de la calle de Camino Rinconada, que no ha sido pavimentado, están los postes todavía al medio de lo que va a ser la calzada vehicular y eso entonces ha sido la objeción por parte de la dirección de obras para no entregar. Lo ha señalado el subsecretario, por lo menos de la reja hacia adentro y así lo ha confirmado también desde la municipalidad. No hay ninguna objeción. El hospital podría estar funcionando, pero mientras no se solucionen los aspectos de acá afuera, no puede estar funcionando y ya lo ha dicho desde la municipalidad, podría ser clausurado. ¿Qué es lo que encendió la polémica? ¿Cuáles fueron las declaraciones que comenzaron a encender este gran problema? ¿Fueron las declaraciones del ministro de Salud que las vamos a escuchar de inmediato? Hay un fantasma que recorre Chile hoy día y ese fantasma es el que busca paralizar todas las obras del gobierno del presidente don Sebastián Piñera. A nosotros no nos importa la ceremonia de inauguración. Podemos hacer una entrega a la comunidad si es que el alcalde no quiere que se inaugure. Pero quiero decir, eso no nos puede detener en que la ciudadanía reciba la atención. Claro, sería todo esto una manipulación política, han señalado desde el gobierno, no querer inaugurar este hospital pese a lo que está sucediendo. Ellos ponen como ejemplo lo que sucedió en el hospital de la Florida. Pasó algo muy similar, habían aspectos que no estaban terminados, algunos por ejemplo como una calle no pavimentada como es lo que sucede acá, pero se dejó una garantía y se permitió la inauguración del hospital. Es lo que no está sucediendo en este lugar. Conversamos hoy con la también protagonista de esta polémica, la candidata presidencial Michelle Bacheleda, quien el ministro apuntó como responsable de la no inauguración o del impedimento de la inauguración de este hospital. Primero que nada que el comando no anda dando instrucciones a ningún alcalde. Los alcaldes son jefes comunales que además tienen que cumplir la ley, ¿no? Espero que estén lo antes posible porque los vecinos han esperado mucho. Pero junto con el plazo, a mí me gustaría que sus hospitales partan con todo, con todo el personal, con los especialistas, porque los vecinos lo que quieren es una atención de salud de calidad. Bueno, eso es lo más complejo, lo que decía la candidata presidencial Michelle Bachelet, que ella quería que el hospital funcionara o partiera funcionando con todos los especialistas. Lo que ha hecho desde el Ministerio de Salud, y así lo han programado, es que por lo menos al próximo invierno del 2014 esté funcionando, estén todos los especialistas. Esto, han señalado, tiene que hacerse de manera progresiva, comenzar a trasladar a la población de Maipú y de Cerrillo acá al hospital. Nos despedimos con estas imágenes, las imágenes de la polémica, la calle no pavimentada que impide entonces que se entregue la recepción final del hospital de Maipú.